Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vaya partido que tenemos ahora Mario con la posibilidad de meterse entre los mejores cuatro del torneo. En los cuartos de final del campeonato mundial no se espera ver un partido aburrido. No, ni mucho menos. Ya están en cuartos de final aquellas elecciones, aquellos equipos donde de alguna manera u otra han llegado acá y sin que les regalaran. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Comienzan los primeros 45 minutos. Queda la pelota suelta. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Muy buena entrada. Muy buena entrada la pelota al costado. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Neymar! 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 Lleva la pelota zona de peligro. ¡Esa pelota cruza el área y lleva fuego! ¡Y ha pegado un zapatoso! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Y ahora creo que tiene que meterle el puño. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. ¡Doc Aguirre! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Seguro elegancia, seguro van a tirar la alfombra roja. Hoy está Neymar en la cancha. Velocidad, gambeta, le pega bien con la derecha y con la izquierda. Esto es Neymar, con una capacidad impresionante. Impresionante. Está y le va a pegar. Excelente el defensa, parecido como salvador en el fondo. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Buen disparo. Ha tapado esa pelota. Lucas. Lucas. El balón está suelto. Es una gran intercepción de pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Miren, le pega y le pega bien. Le pega a gol. Gol. Y siguen sumando. Este es el gol que abre el marcador. Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles, Marito. Es que a veces no hay que pegarle fuerte, sino pegarle allá donde el arquero no llega. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Gabriel Paulista. Filipe Coutinho. Intensión de peligro. Buen disparo. Buen. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Héctor Herrera. Es una buena ocasión en ese lugar. Tiene con quién tocar. A ver si llega la diagonal. Buen disparo. Esa pelota rebota en el defensa. Filipe Coutinho. Entra el jugador y quizá tenga una. Se le escapa la pelota después de la entrada. De lateral acaba la pelota en el contrario. De lateral acaba la pelota en el contrario. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Frente al arco. Toca, 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 tiki, taca. No hay espacio. Y así de rápido todo. Termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. transporta la pelota a la pelota en la zona de ataque. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Gabriel Paulista. Lucas. Filipe Coutinho. Filipe Coutinho. Disparo con la chancleta. Héctor Herrera. Ha perdido la pelota. Esa pelota que regresa el arquero. Jonathan Dosentos. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Herrera. Se acerca y crea peligro. Gana muy bien para afuera. Alexandro. La pelota de Casemiro. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Rodolfo Pizarro. Lucas. Lucas. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Mario terminada la primera parte. Han sido 45 minutos brillantes para este equipo. Instancia de cuarto de final. Lo tiene ahora con un paso por delante. Pero tiene que saber manejar esa ventaja. La tiene que saber manejar. Está haciendo las cosas bien. Está dominando completamente al equipo rival. Pero cuidado que a esto le queda mucho camino por recorrer. Si quieren meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. Bien parado. Bien parado. Enorme anticipación. Entra el zona de peligro. Muy buena acción defensiva. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Meten al arquero en juego. Muy buen anticipo del balón. Pierde el control del balón. Se le terminaron los recursos y la pelota se fue. Pone rápidamente la pelota en movimiento. Che, un poquito de descanso, por favor. Se acerca zona de ataque. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. El disparo. Vaya chanfle que le metió la pelota. Con elegancia, Mario. Pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Gabriel Paulista. Filipe Coutinho. Entra el jugador y quizá tenga una. Se le va a pegar. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado un milagro. Y no se le dio a ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal, pobre. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. De aquí en más. 30 minutos le queda en el partido. Ahí ve el zapatazo. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Este jugador no se resigna a pasar desapercibido. Corona quiere desplegar todo su fútbol en este partido. Y la verdad que tiene muchísimo. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada. Este le pega. El arquero tiembla. Están sosteniendo muy bien. Se escapa, la tiene. Va el disparo largo. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Yo sé que el jugador no va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. La pelota de Casemiro. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y esta pelota que no encuentra nadie para rematar. Jonathan dos en dos. Transporta la pelota a zona de ataque. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Filipe Coutinho. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Pierde el balón. Entra en zona de peligro. Por ahora se imponen los de atrás. Lucas. Ahí está el técnico pidiendo el cambio. En cualquier momento se produce el cambio. Intentando abrir el campo. Jonathan dos en dos. Van y tocan y vienen. La mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ve que han pasado una muy buena noche. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Si hubo fútbol en la cancha hoy, Mario se está yendo de a poco cada paso que dé este jugador. Yo creo que el cambio viene para favorecerlo. El técnico es muy inteligente para que salga ovacionado. La pelota de Casemiro. Se acerca a zona de ataque. Que le digan a estos muchachos que marcar en el último. Lucas. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Giovanni dos Santos. Queda claro después de escuchar ese grito, Mario. Se metió como una flecha dentro del área. Enorme disparo. Muy buena tajada de Sterkiro. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Arturo González. Se acerca y crea peligro. Le pega. Bien salvado el balón. Acomodando la pelota para el córner. Arturo González. Arturo González. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Arturo González. Rodolfo Pizarro. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. Ahí va el tiro libre. En un santiamén ha dado una clase magistral de cómo pegarle la pelota. Para disfrutar de este gol hay que gozarle toda la jugada, Mario. No es de extrañar. Le pega como los dioses. Le ha pegado de forma maravillosa. Y esto que no va a terminar todavía. Cuatro a cero. Filipe Coutinho. Entra el jugador y quizá tenga una. La tiene. Le puede pegar. Llegamos al final del partido. Cuatro a cero. Y ahí van avanzando a pasos firmes el título. Han superado los cuartos de final del campeonato mundial. Hay que decir una cosa, ¿eh? Ha sido hasta el momento un paseo para este equipo. Ninguno de los otros ha puesto ni siquiera las manos. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Otro lejos de la postura que ha llegado. Adiós. Yo os tengo bits de Mista.